La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 En fin, todos los atributos que las mentes más avanzadas del mundo le exige a la educación superior de cualquier país. La Universidad de Zacatecas ha lanzado la convocatoria para que sus integrantes participen en esta reflexión que conducirían a una autorreforma. No se trata de que alguien venga a decirles cómo deben hacer las cosas a los universitarios zacatecanos. No, se trata de que en el debate franco, en el estudio, en la reflexión colectiva pueda surgir un modelo de universidad que deje atrás, que deje atrás, que deje atrás, que deje atrás, que deje atrás los vicios del pasado y que, sobre todo, ayude a que el Estado de Zacatecas, la sociedad zacatecana y con ella y las demás universidades, el país, tengan una vida con mayor bienestar. Dicen las autoridades universitaria que la universidad está obligada a ser cada día más pertinente. Esto es más útil para la sociedad zacatecana y qué bueno que sea así. Para reformar la universidad tienen que estudiar a fondo su entorno, lo que es Zacatecas, lo que es México, incluso el mundo, porque es importante que la universidad tome en cuenta todas las problemáticas que la humanidad está experimentando en estos tiempos. Ojalá que muy pronto los zacatecanos conozcamos más de esos diagnósticos que los universitarios están realizando y también los zacatecanos debemos hacer votos para que los universitarios zacatecanos, los estudiantes, los maestros, participen con entusiasmo en esta reforma, en este proceso de reforma al que los están convocando las autoridades de la institución. Ojalá que la participación sea intensa, amplia y que pronto tengamos a una universidad puesta de pie y que vuelva a ser un faro que ilumine el camino por el que Zacatecas debe avanzar en pos de su bienestar y su desarrollo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.